Seguimos bailando, seguimos gozando, esto si que es sabor, vamos, vamos Báilalo, 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 báilalo Y para el mundo chuchuy, y la mamita que besa Oye mi nena, ven a bailar, oye mi nena, baila esta cumbia Mueva, 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 mueva la cadera chiquita bonita Mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cuerpo hasta no parar Mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cuerpo hasta no parar Mueve tu cintura, mueve tu al bailar, mueve tu cintura, mueve tu al bailar Y que no pare de bailar, todas las tiendas de salta Cucuy, Tucumán, capital Buenos Aires ¡Ah, sí! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Oye mi nena, ven a bailar Oye mi nena, baila esta cumbia Oye mi nena, ven a bailar Oye mi nena, baila, baila esta cumbia Oye Jorge, báilalo, báilalo, báilalo Mueve tu cintura, mueve tu carrera Mueve tu cuerpo hasta no parar Mueve tu cintura, mueve tu carrera Mueve tu cuerpo hasta no parar Vamos, vamos, vamos Alegría, alegría Eso Te mueves tu excitada, te mueves tu al bailar Te mueves tu excitada, te mueves tu al bailar Dime, dime, dime si te gusta Son este ritmo nuevo, te vas a divertir Dime, dime, dime si te gusta Son este ritmo nuevo, te vas a divertir Dime, 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 dime si te gusta Dime, dime, dime si te gusta Con este ritmo nuevo, te vas a divertir Oye